Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal, soy Teotropa de acá en Roblox porque vamos a hablar de un evento que está a punto de salir, o bueno, eso nos quiere decir Roblox con el tweet que acaba de poner en su Twitter, obviamente, no va a ser en Facebook. Bueno, vamos a analizarlo y vamos a ver si hay premios filtrados, porque no me fijé si hay premios filtrados, pero vamos a ver con todos ustedes si hay premios filtrados, me parece que había, pero la verdad no me acuerdo si había la verdad, así que vamos primero a ir con el tweet que nos puso Roblox. Como pueden ver, es Roblox oficial, lo pueden ir a ver ustedes, como pueden ver ahí como una pared de ladrillos, y acá una personita diciendo Bloxy Awards, o sea, no está dejando en claro que Bloxy Awards está como a nada de salir, posiblemente salga después de que termine el evento de Fast and Furious, o puede ser que salga entre estos días, gente, no se sabe, pero muy atentos al canal, por eso se tienen que suscribir y activar la campanita, porque el evento de Bloxy está por venir, ok, no se sabe si va a haber, digo, no se sabe que fecha va a salir, pero apenas tengan esa información la subiré al canal o la compartiré por lo que viene siendo la pestaña de la comunidad de YouTube. Así que vamos a ver si se filtró algún premio, me parece que no, no, efectivamente no se filtró nada, pero vamos a ver en RBXX o algo, no creo, no, todavía no hay ningún premio, pero si llegan a salir posiblemente algún premio para este evento, lo voy a estar subiendo al canal. Así que nada, eso todo es una información bastante corta, ok, no hay mucha información sobre esto, President's Day Cell, bueno, ese también puede ser para seguir en el Emperador Maxi, un cara que el Emperador Maxi, si no lo siguen vayan a seguirlo, mentira, o sea, si vayan a seguirlo. Eh, pero bueno, también está por salir el President's Day, me parece, porque acá lo están poniendo bastante, y ahí sí no sé que va a salir para el President's Day, eh, tampoco sé cuándo es, vamos a buscarlos, President's Day, a ver cuándo es, a ver cuándo es el President's Day, porque debe ser dentro de poquísimo, 20-20, a ver, 10 de los Presidentes, eh, no me aparece, ah, fecha, lunes 17 de febrero, o sea, el 17 de febrero, vamos a tener otro evento, que es el President's Day, que de hecho, eh, voy a, en otro video que voy a subir en un rato, vamos a hablar de este evento, ok, porque también falta muy poco, como pueden ver, el año pasado, yo subí un video de hecho, que lo pueden ir a ver si quieren, así que nada, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. ¿Qué? ¿Qué es esto? Adiós. Ay, no, se terminó el video.